La misma para ti, claro que sí, dice de esa manera, Ray de Horos compadre Esta mera es Chavo Vásquez ¡Uh! ¡Qué mal, compadre! Respirando Esta noche trae tu ganas, trae una borrachera Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezca, vamos por unas heladas Que esas corren por tu puerta Esa tragidora chaparra que se jodan a la gacha Quiso tomar al rey tío, los tambones, vuelo a la y la chaya Bien llegaron los chismes que cualquier fue la patacha Cantaré a mil cristianos en el encerrado, te llevaré, te seré en la gacha Le cantaré las canciones, bajo un lado de la chaca y si besaré, hermano Las canciones, bajo un lado de la chaca y si besaré, hermano Las canciones, bajo un lado de la chaca y si besaré, hermano ¡Uh! 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 Esa tragidora chaparra que se jodan a la gacha y si besaré, hermano ¡Uh! 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 Hasta yo crezco en el encerrado que se jodan a la gacha y si besaré, hermano ¡Uh! ¡Esta yo crezco en el encerrado que se jodan a la gacha y si besaré! ¡Uh! 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 ¡Ay que dos bubare! ¡Qué bonito! ¡Gracias!